Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hablar del bochorno que acaba de pasar en la clasificación para el Mundial entre Brasil y Argentina, partido suspendido, sinceramente una vergüenza lo que acaba de suceder. Los políticos metiéndose en el fútbol, ensuciando la imagen, por supuesto, del fútbol, del fútbol sudamericano, y lo que ha pasado, la verdad, yo no entiendo nada. Os voy a resumir más o menos lo que parece, de que me he informado lo que ha sucedido aquí, y la versión de momento de la Conmebol. Así que venga, vamos a ello. Bien, como decía, hoy teníamos un partidazo, hoy teníamos un partido muy bonito, Brasil-Argentina, un partido para disfrutar, clasificación para el Mundial, Neymar, Messi, etc. Pues bien, nos lo han quitado por los 5 o 6 minutos, lo han suspendido. Por órdenes. Órdenes por todo esto de la pandemia, ¿no? Bien, aquí se paraba porque los delegados de sanidad tenían que parar por el protocolo del tema este de la pandemia de los jugadores que vienen de Inglaterra. Bien, primeramente, decir que las normas hay que cumplirlas, que las reglas, que las leyes, y más, con esto de la pandemia, no se juega, la salud es lo primero, y lógicamente hay que llevar siempre a rajatabla los protocolos de cada país. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. La salud es lo primero, y fuera de ahí no se pueden saltar las normas. Ahora bien, había actos firmados por la Conmebol, la FIFA, etc., la Federación Argentina de Fútbol y de Brasil, y todos habían dado el ok a jugar este partido. Llevan tres días entrenando, llevan tres días los argentinos en Brasil entrenándose. Por lo cual, esto ya se sabía. Desde hace días se sabe que este partido se iba a disputar. Desde hace días, los jugadores de Inglaterra habían llegado, me refiero a los jugadores argentinos que juegan en Inglaterra, habían llegado a Brasil. Y nadie había hecho nada. ¿Por qué esperar a esto? ¿Por qué esperar a que el partido comience? Vayan cinco minutos para dar este espectáculo, para hacer este circo y para hacer este show. Esa es la gran pregunta. Yo estoy de acuerdo con que las normas se cumplan. Las leyes y el protocolo tienen que seguirse. Se dicen que si vienes de Inglaterra o de ciertas competiciones tú tienes que tener una cuarentena de 15 días, me parece perfecto, porque así lo marca la ley. Y repito, con la pandemia no se puede jugar. Pero, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no estos días? ¿Por qué hacerlo cuando comienza el partido? ¿Por qué no detener el partido? Es decir, aquí lo que parece es que a alguien, al gobierno o a alguien, le interesaba esto. Le interesaba dar esta imagen, dar este mensaje, dar este show, parar un Brasil-Argentina, que es el partido más seguido en Sudamérica, para hacer este espectáculo bochornoso. ¿Por qué esperar tres días? ¿Por qué hacerlo cuando comienza el partido? Y dando la imagen de que, bueno, incluso iban a detener a los futbolistas argentinos y deportarlos fuera de Brasil. O sea, algo lamentable. Con el visto bueno de todos, la Comebol, la FIFA, etc. Aquí tienen culpa a todos. Esto no hay que olvidar que es una competición de la FIFA. Es clasificación para el Mundial. La Comebol tiene culpa, seguramente sí, pero la FIFA también. Aquí todos se han equivocado. Lo que pasa es que, claro, el fútbol tiene su poder, tal, pero luego lo que manda es el gobierno. Mi pregunta es, ¿no habían llegado todos a un acuerdo, a un pacto contando con el gobierno? ¿O es que han hecho ellos un pacto de que se podía jugar pero no han hablado con el gobierno? ¿Y por qué el gobierno, aún así, repito, aún así, permite que se comience el partido? Porque el tema no es que esto se suspenda o que digan, bueno, es que estos se tienen que ir por nuestro protocolo. Eso me parece perfecto. Ojo, eh. Esto, si según llega Argentina, dicen, no, no, estos cuatro no pueden entrar, se tienen que volver, porque aquí hay un protocolo de salud que es así. Eso me parece perfecto. Pero ¿por qué no hacerlo de aquella, sabiendo que este partido se iba a disputar? ¿Por qué esperar a comenzar el encuentro? ¿Por qué esperar a dar esta imagen tan pésima para todos? Porque aquí pierden todos. Aquí pierden la FIFA, la Comebol, los aficionados, los jugadores. Aquí pierden todos y, como digo, el fútbol sudamericano con esto queda muy mal. Dan una imagen bochornosa. Bochornosa. Y nos han quitado un partidazo y nos han quitado un espacáculo a propósito. Han esperado que comience el partido. Si de verdad lo que más les importa es la salud, ¿por qué esperar a que comience el partido después de que estos jugadores que supuestamente no pueden estar en ese país lleven ya tres días? Si a ti lo que te importa, de verdad, es la salud, es la sanidad, automáticamente desde el primer día paras esto. No esperas a que comience el show. Cuando hace muy pocos meses se ha disputado aquí una Copa América. Hace poco una Copa América se ha disputado aquí sin ningún problema. O sea, yo hay cosas que de verdad no entiendo. Repito, no estoy diciendo que se haya que saltar el protocolo en ningún momento. Hay que respetar todos los protocolos sobre la pandemia. Todas las leyes. Todas. Pero no hay que montar este circo, este show. La Conmebol dice, por decisión del árbitro del partido de encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina, queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe de la comisión disciplinaria de la FIFA, que el cual determinará los pasos a seguir. Dice, estos procedimientos y leyes van estrictamente a la FIFA, que son los que organizan la Copa del Mundo. Por lo cual aquí lo que está haciendo la Conmebol es prácticamente limpiarse las manos. La Conmebol está diciendo que aquí los que tienen que dar explicaciones es la FIFA y no ellos. Ellos no. Sino la FIFA, que son los que organizan esto. Es decir, aquí lo que no puede ser es que cada uno se limpie las manos y aquí no pasa nada. Aquí alguien tendrá que dar explicaciones de lo que acaba de pasar. Porque esto, como digo, las víctimas son los jugadores y los aficionados. Y el fútbol sudamericano, que con esto queda otra vez manchado. Y hoy de lo que más se va a hablar es de esto. Del espectáculo que han dado. De este circo, de este show. Prácticamente sacando a futbolistas argentinos detenidos para deportarlos. Una imagen que se podría haber evitado perfectamente porque llevan tres días allí entrenando. ¿Por qué hacerlo hoy? Yo, como digo, creo que algo político, algo que se quería meter aquí. Alguien le interesaba esto. ¿El motivo? No lo sé. Pero a alguien le interesaba dar esta imagen tan mochornosa. A alguien le interesaba parar este partido a los cinco minutos para que todo el mundo hablase de esto. Porque si no, no tiene otra explicación. De verdad, no la encuentro. A alguien le interesaba este circo. No le interesaba la sanidad. No le interesaba la salud. Le interesaba montar un circo así. Es una pena. Es un mochorro, como digo. Esto queda todo dando una imagen horrible. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes horas. Supongo que saldremos de dudas. A ver qué pasa en las siguientes semanas. Otra vez suspendido este partido. Como digo, una pena, pero alguien quería hacer este show, este circo lamentable y se han salido con la suya. Brasil-Argentina suspendido. Y ahora vamos a ver qué pasa con los cuatro jugadores argentinos que supuestamente no pueden estar allí. Que repito, lo veo bien, pero se puede solucionar antes y mucho mejor. Esto, de verdad, es manchar el fútbol. En fin, dejadme todo en los comentarios, ¿qué os parece? Ya sabéis, apoyad un enorme like con este vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.